El doctor Rodrigo Blanco. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcos. A Lucas, a Marta y a toda la audiencia. Es un gusto, un placer enorme estar con ustedes. Buenas tardes, presidente. Gracias, doctor, por atendernos y pensarnos unos minutos de tu tiempo. Hoy nos enteramos que la doctora Yolanda Morel envió una respuesta al jurado con relación a las actuaciones de Estela Maricano, ¿verdad? Sí. Ustedes ya solicitaron entonces una información detallada con relación a sus actuaciones en el caso de Mario Ferreiro. Sí. Sin más no recuerdo, esta semana habíamos remitido justamente los oficios correspondientes para que se traigan las compulsas, o sea, justamente para recibir la información que estaba requiriendo el jurado. No estoy al tanto. Si ya contestaron, Marcos, voy a consultar un poco eso con la Secretaría Jurídica. Sí, acabas de enviarnos desde el juzgado, o sea, fuentes del juzgado nos enviaron la comunicación. ¿Y por qué hablamos de esto, doctor? Porque también vimos que una de las decisiones importantes del jurado fue la de abrir una investigación preliminar a pedido del vicepresidente primero, el doctor Retamoso, que en principio no entendíamos muy bien porque solamente daba números, y evidentemente daba números porque justamente eso es lo que se quiere investigar quiénes son los fiscales que están a cargo de esa causa, ¿verdad? Claro, se referenciaba la causa en sí, por la cual fue abierta para investigar las anuncias que se habían hecho en ese momento, y bueno, el jurado o el pleno, digamos, obvió un poco referenciar quiénes serían los, en este caso magistrados o fiscales intervinientes, porque no se poseía esa información, entonces a partir de esa información de pedidos e informes seguramente se tendrá toda esa información, ¿verdad? Sí, 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 entonces he preocupado el doctor Retamoso porque dijo, no sé, por minucias, vemos que hay fiscales que piden incluso arresto domiciliario en contra de sus colegas u otras personas que caen en el delito de cohecho, pero esta causa nosotros básicamente le dimos toda la información y se habla de aproximadamente más de 5 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Más de 5 mil, entiendo que son creo que 5 mil 300 millones aproximadamente inicialmente, según lo que explicaba el senador en su intervención en la sesión pasada respecto del supuesto perjuicio el cual se habría ocasionado a la Administración Nacional de Navegación y Puerto. Doctor, ¿y cuál es el criterio? O sea, ¿cómo ven ustedes ahí del jurado el tema de que los fiscales generalmente salen con el discurso, el código no nos pone plazo para imputar? Sí, es justamente, ese es uno de los criterios que siempre son objeto de debate en el jurado y también en sede judicial, ¿verdad? Respecto a cuál sería el plazo razonable para, digamos, para que un ciudadano, ciudadana, cualquier ciudadano, ciudadana paraguaya pueda estar sometido a una investigación por parte del Ministerio Público. Ahora, lo siguiente, cada caso es particular, tiene sus particularidades investigativas, ¿verdad? Pero bueno, el jurado hace un esfuerzo un poco en ese sentido y delimitando, entiendo que también la Corte Suprema en su momento ha dictado una acordada al respecto, justamente buscando un poco, dar un poco esa seguridad y sobre todo esa garantía a todas las partes en cuanto a quienes investigan y también a quienes son investigados, ¿verdad? En este caso, el senador, según lo que hacía referencia en su exposición, que bueno, que era una causa que llevaba, entiendo que casi cuatro años de investigación sin que el Ministerio Público haya todavía requerido algún acto, ya sea o de desestimación o de imputación, que son las dos, digamos, las dos vertientes que puede, digamos, optar en esa etapa. Y por eso justamente solicitó, digamos, que se investigue un poco si se estaría tratando de un caso que amerita realmente desde el tiempo o si es que se estaría, si es que eso se marcaría en una posible inacción, ¿verdad? Eso no se puede determinar en esta etapa. En realidad, lo que el jurado es simplemente, el pleno, simplemente lo que ha hecho es aprobar una, como lo establece la ley en su artículo 18, nuestra ley que rige al jurado, nos da la posibilidad al jurado de iniciar una investigación preliminaria que en términos, en términos de, yo como te hablo como diputado nacional, en el Congreso lo llamamos pedidos de informe, ¿verdad? Sí, sí. Requerir la información justamente para analizar lo que se está exponiendo, ¿verdad? Y a partir de ahí, a ver si amerita una determinación de enjuiciamiento. Lo que nos decís es demasiado concreto y definitivamente la ciudadanía, y todos tenemos que entender, cada caso es diferente a otro. Porque imagínense si en este caso viene el informe y hay un montón de diligencias que se hizo, pero no se puede llegar todavía a construir. ¿Cómo le vas a enjuiciar a un fiscal que está trabajando y tiene en esas condiciones una carpeta, verdad? Pero si se encuentra una carpeta fiscal que hace tres años ni siquiera un oficio se envió, entonces ahí cambiaría la cosa, verdad, autor. Claro, claro. Por eso cada caso, digamos, es único, es particular. El jurado, por ejemplo, en algunos casos, pero en el fuero civil o en el fuero de la niñez, ha tomado algunas decisiones, por ejemplo, tomando en cuenta también la excesiva carga de trabajo y de expedientes recibidos en los juzgados de paz, por ejemplo, que son, que tienen miles de expedientes que son recibidos de manera mensual. Entonces, yo por eso quiero ser muy prudente, Marcos, en el sentido de que lo que corresponde es recibir esa información y a partir de ahí hacer un análisis objetivo, que es lo que debe hacer el jurado de un juzgamiento magistrado con la mayor objetividad posible, tratar cada caso. Y este caso no será la excepción, pero al contrario. Doctor, ¿cómo llegan a haber un poco estado de sentencia las causas? ¿Eso tiene su periodo o administrativamente con tus funcionarios vas manejando qué se pone en el orden del día para saber lo más el día a día del jurado, verdad? Claro. Las, digamos, las atribuciones de los trámites de los expedientes ingresados al jurado las tiene, digamos, el presidente en cuanto a la, digamos, la firma de las providencias y de todos los trámites que se deben seguir para, digamos, poner ese expediente en estado de resolución, ¿verdad? Llámese correr traslado, requerir las compulsas, tramitar los recursos, en este caso los recursos deben ser tramitados ante el pleno, ponerlos ante el pleno para que sean resueltos, luego se vuelve a continuar con el trámite. Y es potestable el presidente ir de acuerdo a los casos que van entrando en estado de resolución y, digamos, poniendo la consideración del pleno, ¿verdad? Y a partir del inicio de un, digamos, a partir de que se, hoy nuestra ley habla exclusivamente de la acusación, a partir de que se admita una acusación o se inicie una acusación de oficio, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento tiene 180 días por ley para resolver ese enjuiciamiento de ese magistrado, de ese fiscal de ese defensor, ¿verdad? Entonces hay plazos bien marcados, bien delimitados, en el que el jurado tiene que expedirse ya con una sentencia definitiva a partir del inicio del enjuiciamiento. Antes, digamos, en años anteriores, teníamos una realidad que fue la que yo me siento muy orgulloso de ser parte de haber, digamos, tramitado y de haber sido un poco más aparte, un poco de un proceso en el que el jurado de enjuiciamiento resolvió todas las causas que estaban para tratarse y que habían sido ingresadas. Yo recuerdo que me tocó en su momento tratar como miembro del jurado causas que eran del 2008 y que nunca fueron puestas al pleno para su archivo, para su enjuiciamiento, para su rechazo, para lo que fuera. Habían, cuando tienen que ser, había creo que más de 3.000 causas y, bueno, se hizo un trabajo realmente importante ahí, se sesionaban dos veces a la semana, inclusive, para poder dar el tratamiento que correspondían a todos esos expedientes porque eso generaba mucha inseguridad también en el foro de los magistrados judiciales, de los fiscales y de los defensores, porque tenían denuncias en el jurado que no eran resueltas, para bien o para mal. Y yo creo que todo ciudadano, así como la fiscalía o los tribunales de sentencia, tienen que dar respuesta pronta, lo más pronta posible, digamos, a los justiciables. El jurado también debe hacer lo mismo con respecto a las denuncias, o en este caso, a las acusaciones que son hechas por los ciudadanos o por los abogados, por el respeto de las acusaciones de los magistrados. Sí, pero eso es lo más saludable, o sea, desde el punto de vista del ciudadano que quiere el castigo de algún magistrado o del magistrado que está sometido a un proceso. Eso no puede ser sin el 10. No, totalmente. Es de lo que estamos hablando justamente, ¿verdad? Justamente estamos hablando de eso, doctor, ¿verdad? Haciendo una comparación, el jurado le está dando las garantías a los magistrados que en 180 días, ¿verdad? Eso se tiene que 180 días se tiene que concluir tu proceso a partir de tu acusación. Entonces, hablar un poco y ver un poco de esta administración nueva que inició ayer en el Ministerio Público, a ver si, no sé, marca algunas pautas con relación a que no se puede tener cinco años una investigación, o sea, una denuncia y no sabe si tiene que desestimar o imputar, ¿verdad? O sea, sería sanísimo para todo el sistema que el fiscal sea valiente, fundamente una desestimación y diga, acá, señores, no hay nada que hacer porque no hay delito, ¿verdad? Y terminó. Así mismo, Marco, y en el mismo sentido, haciendo la misma analogía para el jurado, ¿cómo el jurado en funcionamiento va, digamos, tomar decisión alguna sobre algún magistrado por su inacción? Y el jurado mismo cae, digamos, en la misma mora respecto a sus decisiones de los magistrados, ¿verdad? Entonces, la consigna es mantener este ritmo, Marco, y estar al día en los expedientes como gracias a ellos lo estamos, en los trámites, en los traslados, estamos, particularmente como presidente, estoy todos los días firmando providencia, firmando todos los trámites de los expedientes para que estemos al día y cuanto antes podamos ponerlos en estado de resolución para que justamente podamos un poco dar el ejemplo en ese sentido, ¿verdad? Así mismo. Doctor, muchísimas gracias y, bueno, y que siga el trabajo con éxito y siempre por el imperio de la ley. Así es, Marco, siempre por el imperio de la ley y también mi agradecimiento a ustedes por el gran trabajo que hacen, un poco de ser contralores, un poco de la actividad que se realiza en el punto judicial y estamos a las horas siempre para cualquier consulta. Gracias, doctor. Hasta luego. Saludos a Lupe y a Marta. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Presidente... Sí, señor, al diputado Rodrigo Blanco. Presidente del... Jurado de Juiciamiento de Magistrados. Estaba mirando y dije, yo sé que cayó la página del jurado de Juiciamiento. Justamente no, está bien su página. Trataba de actualizar. Porque las...